Bien, ahora nos vamos a la promesa de Barahona, donde un hombre está acusado de amenazar con una pistola, un compañero de estudios de su hijo. Los jóvenes, al parecer, habían tenido un enfrentamiento previamente y el padre se presentó al plantel educativo a defender a su vástago. Santa María Peña nos amplía esta información en el siguiente resumen desde Barahona. Santa María, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Sean más que bienvenidos a este resumen de noticias ocurrido en Barahona. Padre de estudiante penetró con arma de fuego en el centro de estudios medios de Barahona con intención de disparar al estudiante que había tenido una discusión con su hijo. Según las declaraciones de la directora del plantel, Miledis Corporan, donde especifica que el individuo se presentó a la estancia estudiantil con actitud de violencia, donde el portero se negó a abrir, por lo que subió por las mallas del colegio y amenazó al joven estudiante delante de maestros y personas. fue a buscar a su padre. Parece cuando llegó a donde su padre, le dijo a su padre lo que le dio la gana de decirle. El papá, en vez de venir aquí como una persona con conocimiento, cuando llegaron ahí, le dijeron al portero, empujando la puerta con fuerza, ¡abra la puerta! Que voy a matar a quien le dio a mi hijo, lo voy a matar. Como el portero no quiso abrir la puerta, voló la vera con su pistola, aquí el otro también voló, los dos volaron a matar aquí a todo el mundo. Por otra parte, el supuesto agresor niega la versión de la directora, donde afirma que en ningún momento usó armas de fuego, pero se negó salir en cámara. Otra información, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo y el Instituto de Bienestar Estudiantil ofrecieron una rueda de prensa con el fin de dar a conocer el programa Ver Bien para Aprender. El evento contó con gran asistencia de personalidades, donde ofrecieron su apoyo a esta iniciativa. Y finalmente, los premios de oro dos mil dieciséis hicieron entrega del certificado de nominación a lo que estarán participando en las diferentes categorías del arte, la comunicación, el deporte, entre otras, donde hay grandes expectativas de lo que será la noche de gala con artistas locales y nacionales. Este fue el panorama de noticias ocurrido en la provincia. Muchísimas gracias por prestar atención. Desde Barahona para NCDN Santa María Peña. Feliz fin de semana. Gracias Santa María. Feliz resto de la noche, por supuesto, del fin de semana y felicitaciones por tu nominación.